Esto que va un catalán, un catalán con su hijo. Ustedes saben que los catalanes tienen fama de ser de la hermandad del puño. Un poquito agarrado, pero en fin. Bueno, pues este señor estaba en Madrid y tenía que estar por la noche en Barcelona. Totá que el tío, claro, como se va a gastar dinero en un avión, el tío va a la estación de autobuses. Mire usted que queríamos un billete para el niño, un billete infantil, por supuesto, y otro para mí, que vamos para Barcelona y tenemos que llegar esta noche. Mire usted que hoy nos ha cogido una huelga de autocares y no vamos a poder ayudarle. Dice, bueno, ¿y usted qué me aconseja? Dice, hombre, yo le aconsejo que usted vaya a la estación de trenes. Y pregunta allí, bueno, vale, bueno, aunque sea más caro poco, es que tengo que estar esta noche allí. Bueno, va, va a la estación y pregunta, vamos a ver, el Expreso para Barcelona, por favor. Mire usted que tenemos que estar allí urgentemente esta noche. Dice, imposible, acaba de salir hace cinco minutos. ¿Y usted qué me aconseja? Dice, hombre, pues la opción que le doy es que vaya al aeropuerto y pregunte si hay un vuelo directo, aunque sea un charte baratito y eso. Bueno, vale, total, que se van los tíos. Hay que ver, aunque sea más caro, porque yo tengo que estar en Barcelona esta noche. Venga, niño, vamos. Pum, al aeropuerto. Dice, el avión que está despegando ahora mismo es el que va para Barcelona. Y es el último que sale. Dice, lo siento mucho. Dice, es que yo tengo que estar esta noche allí, que me van a matar. Dice, bueno, ¿y usted qué me aconseja? Dice, hay unos señores que suelen alquilar avionetas. Si usted quiere ir, pregunta a ver si alguno le hace el favor y lo lleva. Bueno, pues estamos, pues vamos a ver, aunque sea más dinero. Pero yo tengo que estar esta noche en Barcelona. Total, que van allí y solamente hay una avioneta. Y le dice al tío, mire usted, ¿qué me cobriría usted por llevarme a mí, a mi hijo, a Barcelona? Dice, mire usted, es que yo no me dedico a esa clase de servicio. Yo hago vuelo acrobático. Entonces, dice, hombre, por favor, dice, hombre, yo a usted lo veo muy desesperado. Yo le puedo hacer el favor, pero eso le va a costar a usted 300.000 pesetas. 300.000 pesetas, mi hijo, yo a Barcelona. Usted está loco. Dice, ahora, como yo soy acróbata, yo le voy a proponer un juego. Usted se monta en el avión con el niño. Si usted no abre la boca de aquí a Barcelona, no le cobro un duro. Dice, nen, al avión. Se encaloma el niño aquí. Venga, vámonos. Y el tío, arranca. Muy tranquilo, media hora, que se confiara. Y a la media hora, de pronto, hace. Y el catalán allí. Y otra vez, looping. Y otra vez, así hasta que llega a Barcelona, aterriza. Y el catalán blanco. Y se va al piloto y dice, increíble, increíble. Dice, ay, que ve que no ha abierto usted la boca. Dice, pues tú ve a punto de abrirla. Dice, ¿qué? En el looping inferior. Dice, no, cuando se me cayó el niño. Dice, no, 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 no,